Katy Prieto viste en 529-S, ropa, calzado, bolsos, accesorios. Ubíquenos en el Centro Comercial Plaza Mayor, local número 6. Contáctanos al 0986-32527 o al 0988-889759. Bien amigos, continuamos aquí en directo al grano, en el sector en donde disparaban al policía y en el cual los comerciantes, más que todos que viven aquí o que trabajan en este sitio, pues se vieron asustados de ver cómo le disparan al policía. Sí, no he visto, yo no alcanzo a ver, se escuché nada más los disparos y ahí yo no, no. ¿Qué hizo cuando escucha los disparos? Yo me metía debajo de la mesa. ¿A dónde, abuelita? No, ahí nomás, me agaché, me agaché así, así me agaché yo, así me agaché. Sí, me da miedo a mí. ¿Usted estaba tranquila cuando escucha? Sí, estaba tranquila los disparos, ahí me asusté yo, nada más, yo no he visto. Pero, ¿escuchó que alguien pedía ayuda? No, 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 yo no, no me alcanzó a ver, pues yo por eso no me fui para allá porque no alcanzó a ver. Aquí me ayuda mejor a vender el agua, sí. Me da pena, mi Diosito lindo. ¿Te dio mucha pena? Sí, me da Diosito lindo. ¿Estaba vivo todavía cuando la gente trataba de ayudarlo al señor? Así están diciendo la gente, yo no sé. Sí, la verdad es muy lamentable porque yo como me voy temprano, dos, tres de la tarde ya nos alzamos y lo que quedan son los carameleros y aguateros, porque ahí el resto no sabemos más. ¿Usted trabaja aquí? Sí, pero nosotros nos alzamos temprano. ¿La abuelita se ha escuchado o se ha escondido atrás? Ah, bueno, ella se queda hasta más tarde, pero yo sí me voy, tres de la tarde ya me estoy alzando. ¿Han tratado de denunciar este asunto? ¿Quiénes son los que andan robando, asaltando? La verdad es que no, como nosotros, o sea, yo por mi lado, como yo me alzó temprano, no sé, ahí sí, cuando pasan después de las cuatro de la tarde, no sé qué les... Y son gente que no viven por aquí, vienen de otros lados. No, yo cuando vine era allá. ¿Dónde está el bus? Sí, por ahí está el bus, sí. Acá, gracias. Acá donde está el bus. Vamos a ver si... Yo no sé, yo no sé por aquí. No sé. ¿Es el ojo de que dispararon a un policía? No, no sé. ¿Qué es que hace por aquí? ¿Vende? Yo trabajo en los buses, pero yo recién llego ahorita. No, no sé. Eso recién me he enterado. Pues la verdad no sé qué habrá hecho para que la gente haya tomado esa actitud. Uno no sabe muchas veces la razón que uno de loco no hace las cosas tampoco. ¿Usted cree que pudo haber pasado algo? Me imagino. Le ha faltado el respeto a alguien y la gente... Usted sabe el pueblo como es, la gente defiende al pobre, al humilde, al trabajador y la han de ver eso, señor policía. Parece que este es el sitio donde ha caído el policía abierto. Parece que este es el sitio porque por acá, bueno, acá también se ve que hay huellas de alguna persona que ha resultado herida. Tenemos que pueden ser el policía. Amigo, reiteramos, este es un sector sumamente peligroso. La verdad es que yo me enteré por los medios de comunicación. Yo no vivo por aquí, mi hermano. Siempre y cuando viven asaltando, robando, haciendo cosas de mal, porque realmente no es que amerita la situación, sino que ya son muchachos que realmente ya se han dedicado al robo, ya no perdonan a nadie. Aunque sea policía. Aunque sea la ley mismo le cogería a esa tontera aquí, mi hermano. Son muchachos que viven así por vivir, no tienen compasión de nadie. ¿Por qué? Porque aquí lo que pasa es que tiene que haber una ley para todos. No porque es una persona, un adolescente, basta ya, no hay culpa. No, tiene que ser ley para todos, mi hermano. Porque mire, hace tiempo también un muchacho que mató a una persona, lo dejaron en libertad. Ahora este otro muchacho tiene 21 años, según me enteré. El que le disparó a la policía, 21 años. ¿El bombo? Sí, yo, como ya le digo, yo no soy de este sector. Yo paso siempre y cuando por aquí. Pero siempre veo que hay muchachos que andan asaltando ahí, aquí en la vía, los celulares, andan robando. Pero la comunidad, ¿qué hace para denunciar esto? Para ponerlo... No se puede denunciar, ¿por qué? Porque uno corre el peligro de que estos pillos nos cojan y tomen represalias con uno, ¿ya? Entonces uno tiene que ver, oír y callar. Es lo único. La verdad, esta situación ya ha alcanzado un límite. Se ha pasado de límite ya con tanta delincuencia que hasta matan a un policía en este sitio. Así hemos llegado a estas cosas que nunca se han visto aquí en el Ecuador. Pero así está la situación, pues. Este lugar es bien conocidísimo, por lo que asaltan, roban por aquí. Eso no es ahorita, ya es de años anteriores. Siempre, siempre. Pero no le ponen freno, pues. Ese es el problema, que no le ponen freno. No le dan seguridad, pues. Lo que deben de darle, que es la policía, pues. No le dan seguimiento, qué sé yo. Y eso es que no se da aquí en este... Precisamente en este sector, ni en ningún otro sector. La mayoría de veces queda en impunidad todos estos delitos que se cometen a diario aquí en Guayaquil y en todas partes aquí del Ecuador. Bien, amigos. Estamos terminando esta transmisión de directo al grano acá del lugar en donde asaltar... ...donde le quitaron la vida a un policía, aparentemente por robarle un celular. Es solo que la teoría que se maneja, el sujeto que le habría disparado tiene entre 21 y 23 años, ya estaría identificado. Nosotros vamos a seguir atentos a lo que la policía o las autoridades puedan dar a conocer en las próximas horas. Soy José Delgado, que Dios lo bendiga, cuídense mucho. Por favor, este fin de semana recuerden, toca de queda, quédense en sus casas, no salgan, permanezcan unidos a su familia y a cuidarse del COVID. No se olviden, mañana en carne propia, 21 horas. 21 horas, aquí, por la señal de Canal 1. Bendiciones. J.D. Producciones y Canal 1 presentaron Directo al grano con José Delgado